¡Vamos! Que Dios me acompañe. Hola, mamá. ¿Disfrutando de un rico café? ¿Y tú no dijiste que irías al cine con Nazan? Quise estar contigo un momento. Luego iré. Vaya, qué privilegio. Soy afortunada. Vamos, mamá. Pero sí he pasado casi todo el tiempo contigo. ¿Sabes que no es así? Has estado con eso de irte por días. Quédate un poco más. Déjame ver tu cara, hija. Mamá. Yo tengo que regresar a Estados Unidos. Es importante. Pinar, creo que eso no será posible.